Gracias, exitosa desde Tumbes. La estudiante de medicina que fue encontrada muerta en su habitación en la ciudad de Piura podría dar un giro inesperado. Escuchemos las declaraciones de la madre de esta jovencita, Marianela Pinces. Cuando estaba pequeña, estudió en mi dulce hogar, su jardín. Era una niña muy aplicada. Después estudió en el colegio 034, su primaria, y luego estudió en el colegio Alipio Rosales Camacho, su secundaria. Era una niña muy contenta, le gustaba jugar el tenis de mesa, fue hasta Cajamarca y de ahí luego la puse en una academia. Al ver que no ingresaba acá, ella sus anhelos eran estudiar medicina y me dice, mamá, yo ya no quiero estar en la academia. María Nela Pinces manifestó que se han logrado conseguir también unos videos y audios donde se escucha, pues, declarar a la OXISA las declaraciones de que era golpeada por su enamorado. También se han encontrado algunos videos donde tiene moretones en su cuerpo. Por lo tanto, solicitan que se investigue en profundidad el caso, ya que en una primera instancia, en lo que es la comisaría de los algarrobos en Piura, no quisieron asentar la denuncia. Recién el día de ayer, en horas de la tarde, ha sido recibida la denuncia por la Divinca y Piura, por lo que solicitan que se haga una profunda investigación, ya que hay un principal sospechoso para ellos. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para exitos en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú.